Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón, pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda a la novia, la esposa, la suegra lo manda a acostar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, 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 te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quiera comer, te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer, no, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás Mandilón, 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 tú serás Mandilón, mandilón Mmm, los chiquetones, los más sabrosones Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón, mandilón Es aquel que lo manda a la novia, la esposa, la suegra lo manda a acostar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa O les dirán, mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darán sal, bebé, cuando quiera comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás Mandilón, 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 mandilón Mandilón, mandilón, mandilón Tú serás, mandilón, mandilón Mmm, los chocetones, los más sabrosones Ya no puedes salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Con la liberación, liberación de la mujer A todos les va a caer, a todos de mandilón No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verás Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 mandilón Tú serás, mandilón, mandilón Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 mandilón